Sí, es importante que en el diario Época se hicieron eco de esta noticia en referencia a las declaraciones del presidente de la Cámara del Transporte Interurbano de Corrientes en la cual él advierte la problemática del sector, ¿no es cierto? La problemática es que podrían quedarse sin colectivo la gente del campo. Bueno, efectivamente, y en nuestro caso puntualmente voy a ser claro y reiterativo en esto, nosotros no hemos recibido subsidios de ninguna índole en ningún momento. Dejado de lado eso, hay que empezar a ser sinceros y contarles a la gente de que el servicio es deficitario desde el punto de vista económico. Imagínese usted de que nosotros tenemos que llevar una unidad con pasajeros de esquina a la cuarta sección Malvinas y hoy, en este momento, y ya hace aproximadamente 4 o 5 meses, ya no recuerdo más del tiempo, perdí la noción del tiempo, tenemos que hacer transbordo en una camioneta. Seguramente no va a faltar el que va a decir eso, no se puede hacer. Bueno, pero a la gente hay que brindarle una solución y no un problema. Para el lado de la zona del hospital, lo que sería Malvinas Centro, es intransitable con el colectivo, que todos sabemos que es un vehículo pesado. Hay un puente, una cantarilla que se cayó hace muchísimo tiempo, se solucionaron de manera muy precaria. La trocha de ese puente no da para un vehículo de pasajeros, tampoco la bajada, nos va a tocar la parte trasera de la unidad. Y otra cosa es que nosotros transportamos personas, vidas humanas, no mercadería ni animales para poder pasar en ese puente que está en pésimas condiciones. El camino también es un desastre como está. Estábamos hablando con unos pasajeros de ese lugar, y bueno, que tardan, salen las 12 y llegan a las 4 por el mal estado del camino. Así es, lo que te comentaba anteriormente. Y a la madrugada, a la noche, para venir acá temprano, llegar acá a las 7 de la mañana y poder realizar sus trámites, o algunos abuelos que vienen a cobrar. ¿A qué hora arrancan? Nosotros arrancamos a las 2 y media de la mañana, vamos hasta el fondo a buscar a la gente. ¿Ya a esa hora? A esa hora, y ahí los traemos hasta el colectivo, que está en la parada en la que siempre estuvo, frente a la policía. Y bueno, es un poco laborioso, pero yo creo que alguien lo tiene que hacer. Y está bueno que se hagan eco de estas noticias, y del sacrificio. Uno lo hace, pero lo hace de corazón muchas veces, pero no es retribuido, sin dudas, desde el punto de vista económico. Bueno, Mario, ¿y esto cómo va a seguir esto? ¿Va a tratar de sobrevivir esta situación? Bueno, porque no reciben, como dijiste anteriormente, subsidios de ningún lado. No, no recibimos en ningún momento subsidio. En un claro acto discriminatorio hacia la gente de ese lugar, y hacia nuestra empresa, por supuesto. Bueno, hay que empezar a mirar de acá en adelante cómo hacemos. Sin perjuicio, déjame comentarte que nosotros el año 2015 hemos renovado dos unidades, dos unidades modernas, y tenemos proyectado, Dios mediante, y poder renovar otra más este año. Pero únicamente, déjame ser reiterativo en esto, muy, muy, mucho sacrificio para poder hacer estas cosas, porque no se reciben subsidios, y aparte, el camino. Bueno, si no recibimos subsidios no importa, pero el camino, que por lo menos tiene las condiciones adecuadas para que podamos transportar a la gente que viene hacia esta localidad. Es un sacrificio para los pasajeros que tienen que hacer esta travesía, ¿no?, y durar cuatro horas para poder estar en esquina y después volver. Imagínese usted una persona de edad que tenga que venir en una camioneta, ¿no es cierto? Es bastante complicado y bastante engorroso para ellos. Pero bueno, es lo que nos toca ahora y vamos a meterle para adelante. A ver si podemos viajar una vez con ustedes para registrar todas las imágenes de lo que ahí sucede. Cuando guste. Estaría ideal eso. Entonces, también compartimos con la teleaudiencia las vivencias de la gente de las zonas rurales para poder venir al pueblo a hacer sus trámites, ¿no es cierto?